En la dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. El mundo besar, una historia les voy a cantar. En el fondo del mar, muy lejano del sol, había un pececito que no tenía color. Todos vivían a su alrededor y nadie lo veía, pues no tenía color. Nadaba hacia el fondo del mar, para ver si un amigo podía encontrar. Pero todos al ver que era como el cristal, corrían, corrían, para no verlo más. Más la vida de colores se llena cuando hay amistad, cuando hay amistad. Y verde como la esperanza, sus aletas tendrán. Todos tienen sus olores. Los tuyos, ¿dónde estarán? En el fondo de todos están tus colores, y no todos están en el fondo del mar. Si el color es amor y el amor amistad, con la luna tal vez podrías tratar. Sé feliz que hay razón ya la luna te ha dado un color. Tú no debes llorar, pececito del mar. Que en el llanto colores no hay. En el fondo del mar, muy lejano del sol, un lindo pececito que no tenía color. Con amor, decisión, pudo al fin encontrar el color y la felicidad. 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 En el fondo del mar.